Hola, ¿qué tiene Macarena Olona? Es la pregunta que todo el mundo se hace a la izquierda y a la derecha, a diestra y a siniestra. Enamora a todo el mundo, con los transportistas, con los agricultores, con los ganaderos, con los ciudadanos, con los intelectuales, las feministas, las feminazis, la izquierda radical, los terroristas, los del PSOE, todos le tienen pánico, le tienen miedo. Han intentado acabar con ella de muchas formas. Está protegida por el corazón de todos los españoles y es quien va a estar con nosotros en CNES el próximo día 2 de junio en Sevilla. Macarena enamora, pero enamora por sus argumentos que nos los dijo aquí en Vallecas y en la calle. Vamos a escuchar un poco de lo que opina ella sobre este gobierno socialcomunista, sobre los mimbres que sustentan a estos que nos están dejando sin España, los que quieren desmembrar nuestro país, los que quieren diluir nuestros principios y nuestros valores, los que pactan con ETA y con el FRAP. Estos son los enemigos de Macarena y por eso somos tantos los que queremos a Macarena Olona. El problema es que tenemos un partido socialista que ha decidido traicionar todos sus principios con 11 asesinados por ETA. Abrazarse al independentismo, al separatismo, a los proetarras, o sea, a todo lo que sea necesario con tal de alzarse en la Moncloa y mantenerse en el poder. Por eso nosotros decimos que es un gobierno ilegítimo, porque realmente consiguió erigirse en gobierno de España a lomos de la mentira y a lomos de la mentira se está manteniendo. Santiago Abascal dijo no a la investidura de Sánchez, denunciando alto y claro que la aseguradora de este gobierno socialcomunista es ETA. ETA no ha dado su apoyo gratis al Partido Socialista y a Podemos. Lo que pasa es que hasta la fecha no conocíamos la letra pequeña de los acuerdos. Veíamos con profundo dolor los viernes de sangre, cómo se producían y se producen cinco traslados de Tarras cada viernes. Y Vox denunciaba que esto está motivado por esos acuerdos que han cerrado en habitaciones oscuras el Partido Socialista, Podemos con EH Bindu. Ahora, afortunadamente, y gracias a los medios de comunicación, hemos accedido a esa información que acredita que hay intercambio de mensajes entre la dirección de ETA, los letrados y el Ministerio del Interior por conducto de su secretario general de instituciones penitenciarias. Es gravísimo. Y Vox va a agotar todas las instancias que estén en nuestra mano para que los responsables, que son Ángel Ortiz, el secretario general de instituciones penitenciarias y el ministro del Interior, rindan cuentas políticas y penales. Desde luego, lo que tenemos en la actualidad es una organización terrorista ETA que forma parte, no de nuestra historia, sino de nuestro presente. Porque es cierto que en el año 2011, ETA declaró el cese de lo que ellos denominaban la lucha armada, pero a la fecha tenemos más de 300 crímenes sin resolver. Lo que no vamos a permitir, porque nuestras líneas morales es que son muy claras, no vamos a permitir un blanqueamiento de lo que ha sido la historia sangrienta de la organización terrorista que durante más de 50 años ha estado poniendo en jaque nuestra democracia. No vamos a permitir que expresiones como la que te comentaba antes del señor Pablo Iglesias, que apela a una explicación, justificación política de esa acción sangrienta, queden sin la debida contestación. Y mira, Kake, yo tengo la suerte y la fortuna de no haber sido víctima de la organización terrorista ETA. También tengo la fortuna de haber sido destinada y prestado servicio como abogado del Estado de Jefe en el País Vasco durante casi seis años. No me ha hecho falta ser víctima de ETA o tener una persona de mi entorno cercana víctima de ETA para empatizar con su dolor y para hacerme a su causa. Es una cuestión de pura decencia. Lo que te puedo asegurar es que no hay un intento de politización del dolor de las víctimas. Las víctimas no pertenecen a nadie. Las víctimas pertenecen a todos aquellos que quieran dignificarlas y luchar por su causa. Porque lo que no puede haber es una equidistancia. Esa equidistancia que intenta imponer el Partido Nacionalista Vasco para contentar a sus socios proetarras de H. Bildu hablando de un conflicto político que nunca ha existido. Ha existido unos asesinos y unos asesinados. Por eso precisamente yo personalmente he estado tan en contra y tan combativa con la mal denominada ley vasca de abusos policiales. Porque lo que pretende es servir de justificación a ese relato de la equidistancia. Verdaderamente esos son los socios del señor Iglesias a quienes ha promovido, se han acreditado pagos con el régimen chavista venezolano. Y verdaderamente la señora Cayetana Álvarez de Toledo estuvo muy valiente en esa intervención. Nadie debe ser culpabilizado por los actos de sus padres. Eso es evidente y vaya de entrada. El problema es cuando tu padre es miembro acreditado de una organización terrorista porque el FRAP lo es y evidentemente con asesinatos, cinco asesinados, un guardia civil y tú te enorgulleces de eso. Ahí está el problema. Con lo cual que te llamen hijo de terrorista cuando tú te enorgulleces de la militancia en esa organización terrorista por parte de tus ascendentes, ahí es donde las líneas morales se difuminan. Y eso es en lo que estamos en este momento. Si Vox surge es precisamente porque un grupo de personas soñaron. Soñaron que era posible una disidencia, que era posible romper el consenso progreso, que te decía que tú por ser varón tenías que ser criminalizado porque la violencia estaba en tu ADN. Que soñaron que era posible tener unas leyes donde no estuviese claramente marcada una ideología. Y que en definitiva soñaron que era posible una España diferente, donde verdaderamente la igualdad que proclama nuestra Constitución fuera efectiva. Y no lo que existe en la actualidad, que según la comunidad autónoma donde residas, los derechos y obligaciones de los españoles son unos privilegiados, por ejemplo en el caso del País Vasco, u otros totalmente distintos, según en qué comunidades autónomas. Yo me lo pregunto muchas veces, si no estuviéramos, que a qué tendríamos lo que hemos tenido hasta el momento en el que Vox ha aparecido. Que es un avance del totalitarismo, con el que yo siempre digo que no se dialoga. Al totalitarismo se le combate. No hay otra forma, porque no entienden otro lenguaje. Con nosotros, una ley de memoria histórica, como es la aprobada en 2007 por el gobierno de Zapatero, te puedo asegurar que si hubiésemos tenido una mayoría absoluta, como posteriormente tuvo el Partido Popular, la habríamos derogado. ¿Pactar con Macarena Olona es peligroso? Ella se reía porque habla con sinceridad. Habla de forma clara y directa, cristalina. Se le entiende todo. Hable del Partido Popular de Madrid o de Juanma Moreno. De ese miedo a pactar con lo que ellos llaman la extrema derecha. Bueno, sabemos ya lo que es la extrema izquierda, sabemos lo que es el nacionalismo radical, sabemos lo que son los totalitarismos terroristas de los que nos queremos alejar y queremos quedarnos con la esperanza de un fenómeno llamado Olona, Macarena. El día 2 de junio estará con nosotros en Sevilla, en el Teatro Paté. Vamos con un poquito más de Macarena. Hoy es una gran noticia que ya hemos alcanzado este acuerdo extraordinario porque es bueno para los madrileños y es toda una lección para el señor Juanma Moreno, que desde que salió adelante se enmienda a la totalidad y han caído los presupuestos, está en una batalla del relato que es absolutamente incierta. Hoy se demuestra que cuando se cumple con Vox, Vox cumple. Porque nosotros con quien cumplimos por encima de todo es con los españoles, con los ciudadanos. A partir de ahí, por supuesto que hay un mensaje de absoluta esperanza. Toda la que los españoles quieran, solo tienen que seguir confiando en Vox. El pueblo español está muy poco acostumbrado a ser un pueblo esclavo. No sabemos, no entendemos de eso. Y de la misma manera que yo, en mi caso, y lo digo con hechos objetivos, no recomendaría acorralarme, no recomiendo acorralar al pueblo español. Si eres varón en España, por desgracia, lo que tienes es una merma de derechos increíble que te genera una situación de absoluta desigualdad. Lucharemos por una efectiva igualdad y porque nadie quede desprotegido. Y como decía la señora que amablemente ha hecho la pregunta, hoy en día y desde el 2004, ser madre de un varón es vivir en una situación de constante peligro. Porque si tienes una denuncia de malos tratos, se tengan o no pruebas, la noche la pasas en el calabozo. ¿Ganaremos? Ganaremos. La duda que tengo es cuántas cenizas van a haberse acumulado cuando vayamos a resurgir de las mismas. Porque ya hay cenizas, pero va a ser muy duro lo que nos viene. Pero el pueblo español ha demostrado que es un pueblo digno en las batallas y que siempre sale adelante por encima de sus gobernantes. Y en este caso, con unos gobernantes tan indignos, no me cabe la menor duda que el constitucionalismo volverá. Porque tenemos un poder judicial, tenemos muchas banderas que al final van a hacer que prevalezca el sentido común y la decencia. ¿Provocar qué significa? ¿Existir? ¿Respirar? Por supuesto que provocamos. ¿Provocar qué significa? ¿Levantar la voz en defensa de la unidad de España, del interés de todos los catalanes, de todos? Porque lo que hemos visto es que el separatismo no lleva más que al odio, a la corrupción, a la división entre hermanos. Pues desde luego, si eso es provocar, provocamos. No recomiendo acorralar a Vox, decía Macarena, no recomiendo acorralar a Macarena Olona. Bueno, pues tiene a la gente encabronada en la izquierda. Y los que no somos de izquierdas la tenemos felizmente empadronada en Granada. Macarena Olona, el 2 de junio, con nosotros en el Teatro Paté, echándose unas risas. Se van a acabar las entradas. Mirad, os muestro el mapa, tal y como está a día de hoy. Y el 2 de junio, haremos que entre la gente de pie y todo. Porque Macarena es del pueblo.